Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona y Valverde ya tienen tomada la decisión de vender a Arturo Vidal al Inter de Milán la próxima temporada. Y no solamente eso, sino al parecer, y según un medio inglés muy importante, ya tienen sustituto para el jugador chileno. Ese jugador es nada más y nada menos que el centrocampista español del Manchester United y media punta porque también juega en varias posiciones, Juan Mata. Yo creo que no solamente eso, sino estoy seguro que va a ser el gran error de la última década y nos vamos a arrepentir por ello. A ver cómo acaba todo esto. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.